¿Qué hizo para afrontar este partido teniendo en cuenta el tono emotivo de la lista, del corte de la lista? ¿Cuánto influyó eso en la cabeza de ustedes? Yo en la semana traté de no hablar de eso, pero cada uno lo tenía internamente. Era un momento difícil, todo el mundo quiere ser parte de la Copa del Mundo, pero así eran las reglas del juego. Y bueno, teníamos que jugar este partido, igual de bien que había un juego del otro. No fue uno de nuestros mejores partidos, pero lo positivo fue que no hubo lesionados. Creo que el cansancio fue un factor un poco clave, porque por el momento nos sentimos cansados, la gancha estaba muy pesada. No es excusa para ellos también, pero eso fue lo que sentí yo. Y teníamos algunas fatigas musculares normales, porque veníamos jugando un rugby championship sin ninguna preparación. Pero tu pregunta se enfrentó igual, hay que poner el pecho y seguir adelante. Agustín, sos el capitán de un proceso que está a las puertas de una nueva Copa del Mundo. ¿Qué sensaciones te merecen esto? A mí es un sueño jugar una Copa del Mundo y más si soy capitán, encima. Yo tuve la suerte de jugarla en el 2011, pero me tocó jugarla de suplente. En el 2007 me tocó estar afuera. Conozco todos los lugares. Creo que hoy es un honrado de ser el capitán y poder llevar este equipo a una Copa del Mundo. Y vamos a ir a jugar la Copa del Mundo, a ganarla, obviamente. Ese es nuestro lema, esa es la mentalidad de nuestro equipo. Sé que va a ser difícil. Sé que vamos a tener que jugar el mejor rugby de todos. Y a eso apuntamos. Pero la verdad es un honor ser parte de lo que va a ser la Copa del Mundo. Agustín, no se te ve bien, por lo menos yo no te veo bien. No sé si es por el partido que perdiste o por el tema de la lista, esa es mi duda. Es un poco de todo. El tema de la lista es cosa nuestra. Mañana se hablará a las 12, creo que la van a anunciar. La verdad que se está triste. El partido, estoy más triste por la lista que por lo del partido, pero como dije ayer, era la regla del juego, lamentablemente. Y así será. Por el partido también estoy enojado, estoy un poco más... Nos hubiese encantado de tener una victoria, pero bueno. Ellos fueron superiores y así es. Está un poco vinculado a lo que te preguntaba Jorge. Como capitán, me da la sensación que el partido queda en un segundo plano. Como capitán y máximo referente del equipo, ¿no te parece que es el momento más duro que te tocó vivir? Justamente afrontar el tema de la lista y del corte, por lo que significó internamente para ustedes. Avísale. Que no hable mientras que maneje el cine. Bueno. No, sí, estoy dolido. Sinceramente no puedo... Yo demuestro mucho las cosas y estoy dolido. No. Es difícil el momento, queda gente afuera y... Y hay que seguir adelante y la mejor forma de honrarlos a ellos es dejando todo y teniendo la mejor Copa del Mundo que es lo que vamos a hacer. Yo quería... Agustín. ¿Qué pasa? Yo, por más parte del Pladar, por el camino de todo el proceso, Pampas, Pampas, Paguares, Pekir 15, ¿cómo llega el equipo deportivamente hablando mundial? Bien. Llegamos bien. Creo que fue de mayor a menor. Creo que el equipo se empezó a encontrar a partir del tercer partido. Empezamos a partir del segundo también, hubo mejorías contra Australia. Creo que llegamos bien preparados. Llegamos bien preparados. Todavía falta. Falta mucho. Dos semanas ahora, un partido contra Leicester. Diez días en Portugal. Y bueno, parece interminable. Pero espero que algún día arranque. Agustín, vos sos parte de este proceso desde hace dos años. Que es muy diferente a lo que fue la preparación de los mundiales anteriores. ¿Vos podés marcar esa diferencia? ¿Podés darte cuenta? Y es diferente, obviamente, porque es primera vez en la historia que se fue un rugby championship antes de un mundial. Con lo que eso implica. Jugar contra los tres mejores equipos del mundo. Fue difícil. Perdón. Pero eso nos... Creo que nos sirvió y nos hizo más fuertes. Y estábamos preparados para jugarle igual a cualquiera. Y... Fue diferente porque no tuvimos pretemporada. Arrancamos directamente a jugar contra los All Blacks. Nada más y nada menos. Pero se aprende. Se aprende y... Y me gustó. Me gustó porque no me hicieron correr tanto. Y me gustó porque no 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 me gustó porque no